Costa brava, polvo tipo taquifuego, le vamos a agregar otra cucharada y revolvemos, escarchamos un vaso o una cazuelita, le ponemos piña a fuego, dos cucharadas de nuestro preparado, tajín, que quede todo bien cubierto de tajín, unas rebanadas de limón, le exprimimos un limón, que quede así bien jugosito, más, le ponemos tajín a los limones, y lo llenamos con un square o sprite, y tajín. Así quedó esta delicia, algo tranqui.